. Oiga, ¿es que él trabaja para el Tiago, verdad? Es uno de sus hombres. Si es tan poderoso como dicen, seguro trabaja para gente bien pesada. ¿Eh? ¿Para quién trabaja? Dígame. Lo que no entiendo es por qué no viene y se presenta aquí. ¿Por qué no me da la cara? Por cobarde, ¿o no? No se mueva. Ya casi acabó. No entiendo por qué. Porque si me quiere matar, ¿por qué la mando a usted para que me cure? Para que me dé medicinas. ¿Por qué? Por favor, dígame. Ya está. ¿Usted sabe algo a Antonio? Está aquí en la casa. ¿Cómo está? Por favor, dígame. ¿Está bien desgastado? Yo no sé ni quién es el tal Alteaga, ni Antonio, ni nadie. ¿Por qué no le pregunto a sus patrones? Pregúntele sí, dígame, por favor. Aquí no se pregunta nada. Ay, pues, ¿entonces qué, chaparrita? Chula ella. Oye, voy a tener que pedir permiso. Pasaré temprano del trabajo. ¿Por qué no vamos a un bailecito o algo por ahí al pueblo? ¿No quieres ir? No, gracias. Estoy muy ocupada. Ey, ey, ey. No te me pongas rejega. Deja que me veas bailar y te vas a enamorar. Vas a ver. Ya le dije que no. Ey, no me rezongues, ¿ok? Que no, no te voy a estar rogando para que me hagas caso. ¿Por qué mejor no? Vamos al grano. A mí me respeta. Ey, 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 mira. Aquí, al que tienes que respetar es a mi pendeja. ¿Con quién crees que estás hablando, eh? ¿Todo bien? Sí, doña Melba. Con permiso. No, no, no. Yo nomás vine por acá para ver cómo estaba la... la nalguana. Ya me voy. Permiso. Paula, todo eso está muy raro. No es normal. Ya se tenía que haber comunicado. Mira, lo más importante para mí ahora es que él sepa que Luis Enrique y yo estamos aquí, en México. La verdad es que yo no he querido salir ni hablar con nadie, pero los de la oficina de investigación están insistiendo, insistiendo, que quieren que firme la declaración de la muerte de Emilio. y, pues, yo les dije que si querían eso, que vinieran y que aquí lo hacía. Entonces, igual y puedes esperarlos y hablas con ellos. Sí, gracias. Los voy a esperar. Nena, te tocó doble, princesa. Tranquilo. Tranquilo, te vas a traslantar. ¿Qué tal que te mueres? Luego, ¿qué hago? Listo. Muchas gracias. No, gracias a usted por venir, comandante. Espero que entienda que no he podido salir de mi casa. Pero, bueno, los dejo solos para que hablen. Gracias. Con permiso. Entonces, comandante, ¿ya empezaron a buscarlo? En la agencia estamos haciendo todo lo que se puede, pero hasta ahora no tenemos resultados. Comandante, la vida de mi hijo está en peligro. Encontrarlo es una prioridad. Su hijo no es ninguna víctima, señora Betancourt. Lo más probable es que se haya fugado con Rosario Tijeras. Además, quiero recordarle que su esposo está en una situación bastante delicada. Ocultar información es un delito muy grave. Yo creo que usted lo ponía al tanto de lo que está pasando porque está en un terreno bastante, bastante complicado. Para empezar, mi hijo no es ningún criminal. Y si está prófugo con la tal Rosario esta, seguramente es porque ella lo secuestró. En cuanto a mi esposo, bueno, pues le pasaría su mensaje, pero resulta que no sé dónde está. Tomé la decisión de alejarme por un tiempo. A mí lo único que me importa es saber dónde está mi hijo. Seguramente dejó una carta, una pista, no sé, algo. Mire, la verdad, yo creo que su hijo no tiene nada de ganas de que lo encontremos. Al estar con Rosario se vuelve prófugo de la justicia y esa es la línea que tenemos que seguir, lo siento mucho. Mi pez te come así. Ya, ya, ya. Estas bestias nos van a matar, Antonio. Tenemos que salir de aquí. ¿Tú crees que no lo sé? Pero llevo todo este tiempo aquí amarrado, esos tipos están armados, el perro vigilando todo el día, no hay nada que hacer. Antonio, tú vas a seguir vivo mientras no encuentren a Rosario. En cuanto la encuentren, tu vida valió madre. ¿Y la tuya? También. Ellos están esperando que yo les diga dónde está Rui. Cuando se den cuenta que no les voy a decir nada, me van a quebrar. Pero tú eres hombre de Arteaga, ¿no? Precisamente por eso. Ese pendejo cree que los traccione. Ese güey no perdona nada. Yo estoy seguro de que Rosario o la policía van a llegar en cualquier momento. A ver, Antonio, si tú quieres, espera que suceda eso. Yo me voy a largar de aquí. Yo voy por Rubíala Guerrero, me la voy a llevar muy lejos. No sé si vas a donde Arteaga no la puede encontrar. Patrón, tenemos la ubicación de la mamá de Rosario. Ella, Rosario, y era mera consentida del patrón. Así es que no te cuidas o te cuadras porque esto se acabó. Los trajes son las letras de la mamá, la de Rosario no hembra Deadpool, pero él no quiere hablar de la mamá. jewels sobre su nombre. commões del patrón. Los trajes son las las necesidades de quearle avec él y además fue времени que lesա land arriesgar. La Máax acre otra es así íd Sethendenay no me sorpre underscua. Gracias.